Nos vamos a San Juan, finalmente se le practicó la interrupción del embarazo, la interrupción legal del embarazo a esta chiquita de 11 años que había sido abusada. Mariana Cebulina está trabajando allí en el lugar. Hola Mariana, primero ¿cómo está la nena? ¿Qué es lo que se sabe? Ella se está recuperando de esta intervención que le hicieron a media mañana aproximadamente. Y que es importante decir, Paula, que en el momento en que se estaba realizando esta ILE, algunos periodistas teníamos acceso a esa información, sabíamos que se estaba realizando. Pero hubo un pedido muy fuerte, muy importante, por parte de la Fiscalía, por parte de las asesoras legales de esta nena, de que por favor no se dijera que se iba a practicar. Y esto tiene que ver con la presión que había con respecto a aquellas personas que forman parte de un grupo en redes sociales y también que se ha, digamos, también mediatizado en algunos medios locales, de gente que no quería que se le aplique la ILE a esta niña, sino que querían acompañarla y apoyarla durante este embarazo hasta que llegue a su término y además en el caso de que ella quisiera darle una adopción, que le van a acompañar en ese proceso. Con todo esto en mente y sabiendo la polémica que genera cada vez que se intenta aplicar, nada más y nada menos que la ley en los casos en los cuales el aborto no punible opera, como específicamente en el caso de las mujeres que han sido violadas, y ni hablar, por supuesto, de una menor de edad en la que su consentimiento para el acto sexual no se requiere para hablar de violación. Porque aún así, en el ulterior supuesto, te vamos imaginando realmente cualquier estadio en el cual ella podría haber consentido, eso para la ley no sirve, porque tiene 11 años y para eso ya es directamente una menor abusada sexualmente. Por eso es que se le aplicaba el protocolo y por eso también se tardó aproximadamente un poquito menos de una semana en dar curso a esta intervención y se hizo también porque ella está, es una nena que está sola. En este momento, esta nena, Paula, no tiene mamá, no tiene papá, tiene una hermanita de 5 años. ¿No hay ningún familiar que haya aparecido en las últimas horas? No, están buscando al padre biológico, pero no lo han encontrado. Y por otro lado, tampoco pudieron hablar de familia, digamos, inmediata, ni tíos, ni tías, ni abuelos. Hasta ahora no hay nada que pueda vincular a esta niña con una persona adulta. Y a partir de allí se genera también este retraso, si se quiere, en poder aplicar el protocolo, porque esta nena estar sola no tenía, digamos, un padre que pudiera prestar el consentimiento para que se le practique la interrupción legal del embarazo ante las autoridades del hospital. Era necesario que ella estuviera representada legalmente por estas dos asesoras oficiales que la acompañaron desde el primer momento porque ella no quería hablar. Esto nos contaban estas asesoras. Ella no quería decir lo que estaba pasando, le costaba mucho, pero eventualmente con el apoyo psicológico, con el apoyo emocional, ella pudo dar su voluntad, pudo decir que ella no quería continuar con este embarazo y por eso, y también teniendo en cuenta, por supuesto, Paula, que tiene 11 años, que era un riesgo para su salud, que era un riesgo para su formación, para su psiquis, todas estas cuestiones fueron tomadas en cuenta en el pedido que se hizo oficialmente a la administración del hospital y finalmente se terminó dando esta intervención. Paula, lo único que quiero decir de este caso, que realmente me parece muy importante decirlo, es que esta nena estaba sometida a un calvario. Realmente era un horror lo que venía viviendo en su propia casa. Actuaron muy bien las maestras que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la llevaron al hospital, pero esta nena estaba contenta en el hospital. Ningún niño está, nunca están contentos en el hospital, tienen miedo, pero ella más que miedo estaba contenta porque se habían tratado así de bien. Dios mío, Dios mío lo que habrá sido sometido durante cuánto tiempo, no vamos a recordar que lo que se conoció es que este hombre venía abusando de ella, que la mamá no quiso hacer la denuncia, que la mamá sabía claramente lo que pasaba y no quiso hacer la denuncia, en un desamparo absoluto, con lo cual claramente para la nena lo mejor que le puede pasar es esto que le está pasando ahora, no estar contenida allí en el hospital. Habrá que ver si aparece algún familiar. Estoy pensando en el papá, un papá que también la ha abandonado claramente, porque si no está con la mamá, si no lo hubiera abandonado, igual estaría cerca, con lo cual tampoco sé si eso es lo mejor. La justicia está tratando de encontrarlo, Paula, eso también da la pauta, de que es una persona que no ha querido estar en contacto. Hoy estuvimos hablando con las asesoras legales de una conferencia de prensa, justo en el momento en que nosotros podíamos confirmar que se había hecho esta intervención, pudimos preguntarles a ella qué las motivó a pedirlo, cómo estaba ella, y si te parece, para aportar más información, presentamos las palabras de ellas. Dale. Comentamos que es una práctica que no se judicializa, es un derecho de la víctima, el cual nosotros hemos tratado de velar por ese derecho, a conservar la salud de la niña. Nosotros escuchamos a la niña, ella manifestó de viva voz, como lo repetí, su deseo de no continuar con ese embarazo que había sido producto de una violación de su padrastro. La niña estaba muy tranquila, contenida por la psicóloga, pero ella expresó que quería terminar con ese suplicio que ella sentía, que estaba teniendo. Nosotros nos han informado de acuerdo a las requisitorias que hemos tenido, y así se ha llevado a cabo, reitero, siempre con mucho cuidado. Nosotras somos madres, o sea que también sabemos por lo que atraviesa de esa niña, y hemos tratado en la manera de lo posible, la celeridad, la eficacia, la prontitud y la contención de cada uno de los que ha estado con ella, para nosotros era muy importante, como si fuera nuestra hija. La niña se ha quedado muy tranquila después de ver a su hermana, porque ella temía por la vida de su hermana. Ella le había manifestado a sus cuidadoras que ella creía que su hermana se había muerto. En virtud de eso es que hicimos con la doctora Cirera las cuestiones necesarias a los efectos de que ellas pudieran reencontrarse, preservar ese vínculo entre hermanas, y lo cual fue muy positivo, ya que las dos se quedaron muy tranquilas, y fundamentalmente esta nena de cinco años se quedó tranquila y feliz de que su hermana estaba bien. Estuvieron jugando, compartiendo un rato entre ellas, en un patio de juegos, en un espacio de tranquilidad saludable. Gracias por ver el video.